El desborde de ríos y hasta incluso cierre de carreteras han sido algunas consecuencias de las intensas lluvias registradas durante la semana. Esta situación impulsó la declaratoria de alerta roja por parte de la gobernación en anteriores días por la afectación en diferentes rutas, varios anegados, que además dejó afectación agrícola en diferentes departamentos. Y por si esto fuera poco, las lluvias dejaron duelo por el fallecimiento de tres menores. No hubo noche buena para varias familias que se ven afectadas por las inundaciones. Esta va a ser la peor navidad para mi familia. Como verán, mire, yo tuve que meterle ladrillo y aquí abajo, mire, está llenando de agua. Entonces, la verdad, yo no tengo a dónde ir. Familias desesperadas pidiendo ayuda. Quiero hacerle una ayuda, para sacar la agua, no sé, no se puede vivir así. ¿Hace cuántos días que estamos? Hace una semana. Hay hartos zancudos, para los niños se pueden enfermar. Esta afectación también golpea a varias zonas del departamento. En el torno, hacen malabares para poder cruzar un puente que conecta Jorochito con varias comunidades. La gente saca comida estañada, solamente ha llegado el río Puebla. La única opción que tenemos es esto, para salir de Guadalcal y Elvira. A ver, cuando lo compone para la caldilla, yo creo, la comunidad también tiene que ayudarlo, para que quede bien, porque está peligroso. La carretera que une Santa Cruz con Cochabamba, la lluvia la dejó en estas condiciones. Por el sector de Empalme, y estamos viendo esto, que ya está colgado el asfalto, entonces hay que tener mucho cuidado todo el transportista, ¿no? Y como ustedes ven la imagen, que está todo cueviado eso, entonces sí o sí eso va a tener que bajarse. Y en varios sectores, no solamente en este sector. La carretera de Santa Cruz a Los Valles, en este momento, se encuentra cortada entre el tramo Langostura y Bermejo. Esa carretera es de tuición de la ABC. Tenemos entendido que ya la ABC está trabajando en la apertura del camino nuevamente. Al lado norte del departamento, la localidad de Harderman, con un poco más de 5.000 habitantes, vive esta situación. De haberlo perdido todo, a raíz de las inundaciones. Esta gente, cómo está sufriendo cada día. Cada que llueve, esas aguas se nos vienen. Lo que nosotros pedimos es al gobierno nacional invertir recursos para que de una vez se haga un recauzamiento de río como lo era antes. Afectando además, cultivos de soya y arroz. Yo creo que no vamos a sembrar ni soya. A dos sembrados bajo agua, tampoco sirve. Y en Puerto Pailas, hablar de lluvias es hablar de días difíciles para sus comunarios. La crecida del río Grande hizo evacuar sus casas y las autoridades buscan soluciones que no son definitivas, pero que ayudan a la situación. Es por eso que evacuaron hasta una unidad educativa a varias familias que se vieron afectadas por la lluvia. Muy crítica la situación en Puerto Paila. Tenemos crecidas enormes en el río Grande y ya tenemos por completo inundado un barrio como el 3 de mayo, que alberga a más de 50 familias. Son días difíciles que pasan cientos y cientos de familias que se ven afectadas en diferentes puntos del departamento, que han perdido prácticamente todo y solo buscan soluciones definitivas. ¡Gracias! ¡Gracias!